La mujer que se entregó ante la fiscalía de homicidios de primer turno aseguró que mató apuñaladas a la pareja de su amiga porque el hombre era sumamente violento. Desde hacía algunos días el hombre se encontraba en situación de calle luego de que su pareja se fuera a vivir a la casa de su amiga donde se refugió junto a sus hijos. Desde ese momento según indicaron a subrayados fuentes de la investigación el hombre fue cada vez más violento hasta que maltrató a sus hijos. La amiga de la mujer hizo justicia por mano propia con un cuchillo llegando a apuñalar al hombre y asesinarlo. Luego escapó del lugar y finalmente se entregó ante la fiscalía en la jornada de este jueves. Mañana viernes el fiscal de homicidios Juan Gómez formalizará a la mujer. Gracias. 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 Gracias.